Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy viernes 20 de marzo, son casi las 8 y media de la mañana y de momento los futuros apuntan a una apertura moderadamente arcista en Europa. Casi todo el mundo, Dash, Eurostos, el futuro del mini SP, del Nasdaq suben alrededor del 0,15-0,20% e incluso el del mini Dow Jones sube 0,32%. La clave de todo, pues la tenemos en la divisa. Si vemos el gráfico diario del euro contra el dólar, vemos que definitivamente se ha retrocedido prácticamente toda la subida que tuvo el euro contra el dólar tras las palabras de Yellen, que aleja un poco el peligro de subida de tipos, con lo cual la situación vuelve a ser la misma. Unas bolsas europeas alcistas, gracias a la CUE y gracias a la debilidad del euro, que siguen fomentando las exportaciones. Tenemos que llevar cuidado hoy con los gráficos en la mayoría de plataformas porque se han cambiado automáticamente los vencimientos de derivados. Se ha pasado en el Eurostos a junio, se ha pasado en el DAX a junio, en el IBEX se ha pasado al mes siguiente porque es mensual en el CAC igual. Ya saben que no significa nada el hecho de que haya diferencias entre vencimientos porque lo que se hace es que se descuentan los split, las ampliaciones de capital y sobre todo los dividendos se descuentan en los vencimientos siguientes, con lo cual el que esté con una bajada respecto al contado, respecto al vencimiento anterior, no significa nada. Lo que sí que tenemos que llevar cuidado es, ojo con los vencimientos hoy, a las 12 tenemos el del Eurostos, a las 13 horas el del DAX, suele haber mucho movimiento, mucha manipulación, puede pasar de todo, lo normal es que manipulen al alza, no siempre, y que luego lo dejen caer. En fin, hay una serie de historias muy raras que a partir de la una el mercado será libre. Ayer en Estados Unidos una mala sesión de energía volvió a dar problemas. ¿Por qué? Pues porque, fíjense aquí en el gráfico del petróleo, porque el petróleo tras una subida inicial después de lo de la Reserva Federal, pues lo perdió prácticamente todo. No tiene las cosas nada claras y menos después de decir ayer el ministro de petróleo de Kuwait que la OPEM no tiene ninguna intención de bajar su producción, que no quieren perder cuota y por lo tanto van a seguir aguantando y esto significa que los precios van a tener problemas. Esto debilitó mucho el sector de energía, como decía, y el de materiales básicos. Respecto al tema de Grecia, ayer la reunión del Eurogrupo volvió a terminar en nada, Grecia quiere que con una hoja de Excel le den el dinero, no hace nada, no se mueve y el Eurogrupo pues está perdiendo la paciencia. Ahí están, esperando a que Grecia pues diga qué reformas va a hacer y supongo que el Eurogrupo acabará por hacer un auto de fe suponiendo que lo van a cumplir. Pero el mercado cada vez le presta menos atención a este tema y cada vez le importa menos lo que pueda pasar ahí, cada vez lo está descontando más. Esperemos por lo tanto lo que pueda pasar con los agradecimientos de hoy. Suerte y hasta luego.